Hola, hola mis amigos de YouTube, yo soy Angélica Rivera del canal Con Sofi. Como pueden ver, me encuentro aquí, en... Aquí es Boyacá, y pasando el puente, este grande, ese es el río Magdalena. Pasando el puente ya es Antioquia. Entonces, quería compartirles esta bonita experiencia. Aquí estoy en Boyacá, cuando pase el puente, estoy en Antioquia. Ahora vamos pasando por el río Magdalena. Sí, miren. Acá, nuestro imponente río Magdalena. Atrás, atrás se encuentra Boyacá, y al frente, Antioquia. Allá vamos, Antioquia. Y aquí ya hemos pasado el puente, y aquí ya es Antioquia. Vamos a ver qué encontramos en Antioquia. Hasta pronto.